Música 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 1x1 Música 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 Tenemos que tener peleas movimentes las últimas Música Esta vez va ser Link contra Falcerno Música ¿Tú? ¿Y por qué tú nos pones el otro y jugamos así, uno contra uno? Ah, ¿el bravo? Si, vale, perfecto Especial 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 Es que con Especial no, tío Es que cuando viene la Especial te funden más, solo con una Especial No, 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 hay que ver Creo que hay más fundes que con otros Si... Si hay Especial, cierta personita de quien no quiero mencionar No, pero si es uno contra uno, es otro otro Si puede tener eso Ah, bueno, si es que no se sabe cuál es más cabrón de los dos Pues todo así Con la cabeza Mario Yo lo veía muerto Mario versus... Mario Ah, pensé que era nuestro Mario No Mario No, nadie me dejó Mario contra Mario Mario contra Mario Te hace una cara así Mario el break siempre puede ver al más contento ¡Uy, buen día, pero! ¡Voy remontando! ¡Voy remontando! ¡Voy remontando!